¿Qué es la industria de la industria? Los ingleses, por ejemplo, se han distinguido por producir autos súper lujosos con marcas como Bentley, Rolls Royce, Jaguar, Land Rover y Aston Martin. Los italianos, por su parte, han demostrado ser muy buenos en sus diseños vanguardistas, pero han demostrado en la ropa, en los muebles y, por supuesto, que los autos no son la excepción. Sin embargo, con el pasar de los años, varias marcas inglesas han pasado a manos de inversionistas de Alemania, de China y de la India. Y lo mismo se puede decir de algunas marcas italianas, como es el caso del Lamborghini, que ahora pertenece a un grupo alemán. Sin embargo, una de las mayores cartas de presentación de estas marcas es que se siguen produciendo en sus países de origen, por lo que en esta analogía de la industria automotriz de estos dos países, se puede llevar la competitividad a otras áreas porque han demostrado tener calidad, diseño y todo un bagaje cultural que ha sido reconocido históricamente y a nivel mundial. Gracias.